No puede hablar, va No puede hablar, va Hombre ¿Qué siento de ser muda? Ah, siempre No me acordaba, ya Camine, pa' Hey, camine ¿Se acuerdan? Ajá Yo esperaba ver más grande la Chofi, pero es lo mismo En esta cámara tal vez la pierda un poquito más alta Pero nada camarada, chiquita siempre Lo bueno es que no puedes hablar ahorita Ah, bueno, bueno Ah, bueno, yo te veo en la Chofi Mira la norma de atrás Ahí está Mira la diferencia Ni la había visto, me desecharon Hay que desimular, va Sí, hay que desimular Hola, yo soy mi Yo aquí estoy volando, hola No me conoces Yo a buscarte y vaya abajo ¿Qué te veo bien cachetón? No, con maquillaje Ah, con maquillaje Que fuerte está el sol Fuerte está el sol Es lo que le gusta a la Chofi El sol tan fuerte que tenemos En el sol siempre la acompaña la Chofi Siempre, siempre Van a volver a bailar la banda Van a volver a bailar la banda, ¿verdad? Digo, en las escorras, ¿verdad? Sí, mamá Voy, 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 voy Y si deshilo va algo Mira, el tapote dijo que me va a apagar Porque está muy chelo, mucho sol Dice, mira La Lidia Está calentando Es que este sol No, 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 no Si, no, no, no ¿Y Nano, pues? ¿Nano? Coge la pila con la bicha ¿Ah? ¿No? ¿Cómo está la escritora? ¿Qué ves que mientas? ¿Quién busca? Soy escritora Con bichas, guaruti Yo no creo que me había perdido Pero ya estaba Ay, Dios No le ponen nada, va Ay, Dios Ay, Dios Ayúdenle ahí con la bolsita Ayúdenle ahí con la bolsita Ustedes en la boca El agua tiene Guárdale, le va dando Más despuesito Sea caballeroso Me quiera tomar Sí Ahora, la dejamos Bien, empieza lo bueno Lo siento ¡Gracias! 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 ¡Miguel se le puede saludar como hombre! ¡Mucho gusto, profesor! ¡Mucho gusto, Miguel! ¡Gracias! 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 ¡CHENGRACIOS! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, bien! ¡Ambachemos! 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 ¡Suscríbete al canal!